¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Acá Ciro en un nuevo video y también lo que vamos a hacer va a ser volver a trolear a Luffy y lo que vamos a hacer es meterlo a una llamada diciéndole que estamos con Willyrex, chicos, con Willyrex nada más y nada menos. Bueno, Luffy se va a poner bastante contento y va a hacer bastante cosas. Ah, y por cierto, acá arriba tienen un cuadradito, ¿no? Que tienen para ir al canal y suscribirse al canal del chico este que hace la voz de Willyrex, que va a estar subiendo videos súper épicos, chicos, súper épicos. Así que nada, chicos, a disfrutar del troleo. ¡Ey, muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí es Willyrex893. ¡Hola! ¡Jajaj, LOL! ¡No! ¿Qué te parece, Luffy? ¡No! Eh, ¿Hola? ¡No, no, 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 no! ¡Luffy, qué pasa! ¡No, no, me la creo! ¿Vos sabés con quién estabas hablando? ¡No! ¡Es Willyrex! ¡Es Willyrex! ¡Willy, decí unas palabras a mi amigo Luffy! ¡No! Eh, ¿Hola, Luffy? ¿Luffy, verdad? ¿Luffy? ¡No, no, 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 me la creo! Tío, ¿pero qué tienes? ¿Qué es posible, eh? Es que, no, no, es que tiene problemas como para respirar por esa hora, así. ¡Sí! ¡No puedo! ¡Willy, Willy, Willy! Eh, ¿Hola? Estamos... ¡Dime! ¿Estás emocionado, Luffy? ¡Sí! Imaginate si filmás con Willy, sos más famoso. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, bueno, para ahora, con Willy queremos que hagas cosas divertidas, ¿no? Para, Willy va... ¡No, no, 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 no! Bueno, listo. ¡Me vas a lolear! Entonces, entonces lo saco a Willy de la llamada, se va Willy. ¡No, no, 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 no! ¿No querés que se vaya Willy? ¡No, no, no, no! Mirá que... Me voy a hablar con él por privado, nada más, nosotros solos. ¡No, no, 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 no! Bueno, bueno, bueno. Entonces, bueno. Willy, con Willy... Willy, ¿viste? Me dijo que estuvo viendo que... Le gustó mucho la canción de la cucaracha que habías hecho y quería que cantes un tema para nosotros. ¡No puedo ahora! ¿Cómo que no podés? ¿Pero, pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Luffy, listo, lo saco a Willy de la llamada. ¡No, no, 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 no! Bueno, 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 bueno. ¿Qué toco? Cata, un tema, no sé, un tema, un tema de rock. Bueno, voy a buscar mi guitarra. Dale, dale, anda a buscarla, anda a buscarla. ¡Hola! Luffy. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha, se escucha. Sí, sí, sí. Luffy, ¿tenés cámara? Bueno. ¡No! Podrías poner cámara también. ¡No, tonto! Bueno, bueno, bueno. ¡No es feo! ¡No! ¿Qué tiene que ver? ¡Una canción! Bueno, dale, dale, toca, toca, toca. Vamos a escuchar, Luffy. ¿Qué toco? Toca, no sé, una, una, una de las que más te guste. Espera, espera, ¿qué paró? ¡Mi guitarra! Ahí va, ahí va, ¿eh? ¡Eh! ¡Willy! ¡Eh! ¡Willy! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eh! ¡Willy! ¡Willy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Willy! ¡Willy! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡La maldita mejor canción del mundo, tío! ¡Me cago en todo lo cagable! ¡Me cago en ti! ¡En los abejonitos! ¡Te gusta! ¡Me encanta, tío! ¡La maldita mejor canción del mundo! ¡Willy! ¡Te amo! ¡En los abejonitos! ¡Vamos, Matracio! ¡Qué hijo! ¡Joder! ¡Qué hijo! ¡Batracio, Batracio! ¿Es eso bueno o malo? ¡Qué bueno! En serio, es el nombre que le doy a mis suscriptores Ah, ¿sos un materacio, Luffy? Sí ¿Y te gusta mucho Willy? ¿Sos muy fanático de Willy? Mucho, mucho Entonces, querés grabar con Willy, ¿no? Sí, por favor ¿Y te va a hacer un canal? Sí ¿Y vos, Willy, querés...? Hay gente que hace canales con mi nombre Y no soy yo ¿En serio? Sí Bueno, bueno, yo te voy a hacer un canal Y voy a decir que vos sos el verdadero, ¿vale? Bueno Dale, dale, dale Willy, ¿vos qué opinás? ¿Puede grabar con nosotros o no? Yo creería que sí, no sé Me ha encantado esta canción, esta interpretación Que vaya, que me ha quedado impactado ahora mismo Bueno, bueno, así se ríe Luffy Esa es la risa de él, por si no lo sabés Es medio raro Yo lo primero pensé que se estaba ahogando a algo No, pero es la risa de él Mira, reír No, tonto Bueno, 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 se enoja, se enoja ¿Cuándo me va a dar el pico? Después te doy el pico ¿Sos famoso, Luffy? Y vas a grabar con Willy Sí ¿Estás contento? Muy Bueno, mandá un saludo Manda un saludo para mis suscriptores No, hijo de puta No me grave Manda un saludo, mandá un saludo y vas a grabar con Willy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Manda un saludo Vamos, vamos, y grabás conmigo Manda un saludo y grabás conmigo Manda un saludo Willy, no me grave Entonces lo grabas con Willy Bueno, listo, nos despedimos acá No, 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 bueno, bueno, bueno Muy buena, Luffy, del señor Ese es el de Rubius Te estás copiando el saludo de Rubius No No, tonto Es mío Ese es el de Rubius Muy buena criaturita del señor Me lo conozco de memoria ya No Lo digo Luffy, no criaturita Tonto Bueno, gente Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si no, me gustó a mí Y voy a poner un reto de 5000 likes Por si quieren que siga trolleando Luffy O trolleando con él También le voy a hacer un canal Porque ya que quiere estar en YouTube Le voy a ayudar al chico este Que me cae súper bien Y también Sepan disculpar Porque este video salió bastante mal el audio Le pido perdón a todos Es más El video iba a estar completamente todo en 2.0 Pero el Actio me grabó todo mal No salió la cámara cuando lo ponía en el Sony Vegas Todo mal Así que con este video tuve muchos problemas, chicos Y nada, chicos Acuérdense también que me pueden seguir en las redes sociales Así en Facebook y en Twitter Van a estar acá abajo en la descripción Y también acuerden de seguir al chico este El invitador de Willy Que va a estar subiendo videos geniales Que también va a estar en el canal, ¿no? En la descripción del video Y le voy a mandar un saludo A mi hermanito Santino Que mira siempre mi video Que me pide saludos Y al amigo Bautista, chicos Un saludo Y hasta el próximo troleo Y al amigo Bautista, chicos Un saludo